Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, soy rebelde de corazón Lida y blanco, los colores de mis amores, aquí en Villa Dolores Rotan del alma tiernos amores, tengo mi amada en Villa Dolores Rotan del alma tiernos amores, tengo mi amada en Villa Dolores En proyección rebeldes, perdí mi corazón, bailando morenada, yo te entregué mi amor En proyección rebeldes, perdí mi corazón, bailando morenada, yo te entregué mi amor Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, soy rebelde de corazón Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, soy rebelde de corazón Alemación de nuestro tantito de exaltación Semilla, sí señor Es el cariño de mis compadres, Rolando Dolores y Lourdes de la Cruz Valentín Quispe, ilustre la vida, pasantes 2012, a la proyección rebeldes Proyección rebeldes Rotan del alma tiernos amores, tengo mi amada en Villa Dolores Rotan del alma tiernos amores, tengo mi amada en Villa Dolores En proyección rebeldes, perdí mi corazón, bailando morenada, yo te entregué mi amor En proyección rebeldes, perdí mi corazón, bailando morenada, yo te entregué mi amor Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, su rebelde de corazón Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, su rebelde de corazón Bailo morenada con amor, altartita de exaltación De Villa Dolores la mejor, su rebelde de corazón Bailo morenada con amor, altartita de exaltación Música Gracias.